Fuerza de lado Ay, patito, patito, patito de la laguna Como más tienes la culpa de mis desventuras Ay, patito, patito, patito de la laguna Como más tienes la culpa de mis desventuras Sin quererme has arrastrado Estas aguas malas donde el corazón se ahogaron Por no tener radar Sin quererme has arrastrado Estas aguas malas donde el corazón se ahogaron Por no tener radar Fuerza de lado Sin quererme has arrastrado Detrás de las lomas tengo cansado y vencido Solamente por quererte Por no tener radar no puedo Desde que te has ido Así es, quererme Sin quererme has arrastrado Ay, patito, patito, patito de la laguna Como más tienes la culpa de mis desventuras Ay, patito, 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 patito de la laguna Tú no más tienes la culpa de la laguna Tú no más tienes la culpa de mis desventuras Ay, patito, 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 patito de la laguna Gracias por ver el video.